Hola, hoy os vamos a enseñar los ingredientes de un pastel de polenta que le llamo Señor Tofu en el bosque de las flores amarillas. Ya veréis por qué. Ingredientes. Por supuesto que polenta. Lo haremos aquí. Mirad que color amarillo, que precioso. Que lo cocinaremos con agua, de buena calidad si puede ser. Y con soju, con salsa de soja. ¿Qué nos servirá de cemento la polenta? ¿Qué vamos a poner dentro? Pues vamos a poner el Señor Tofu, por supuesto, porque va a ser un pastel más bien proteico. Tofu ahumado, que lo tenemos así en daditos. Y además, tenemos cebolla, como siempre, un ingrediente básico en esta cocina. Que la saltearemos con cebolla y aceite. Uno de los ingredientes predominantes, además del Tofu, serán los espárragos. Pero si no tenemos o no es temporada, podríamos hacerlo con otras verduritas. Y para darle más saborcito, unas aceitunas verdes, así cortadas a trocitos. Alga nori, que tiene un color verde, vamos que no deja indiferente. Este es el Señor Alga Nori. Maíz, ya para complementar la parte de la polenta. Un bote de maíz de conserva. Y en la base del pastel, que este es el molde, lo haremos con este molde y después al darle la vuelta nos quedará muy bonito. Pues en la base, que al final irá arriba de todo, pondremos unos pistachitos, así torceados. Como veis, redomina el verde y el amarillo, dos colores preciosos. Y de ahí viene su nombre. Bueno, pues nos vamos a poner a trabajar. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.